¡Suscríbete al canal! Los hombres y mujeres se mantienen en una dieta rigurosa durante toda la semana, pero el fin de semana flaquean con el alcohol. No es malo ni bueno, como siempre lo digo. El problema es que regresas atrás porque el alcohol, al ser azúcar, comienza a activar ciertos neurotransmisores que llevan a reservar más grasa. ¿Qué recomiendo yo? No te prives de nada, pero de tu 100%, solo el 80%, cuídate. Ese 20% aplícalo solo un día a la semana de forma moderada con poquito alcohol. Mi recomendación general es no tomes alcohol si estás en un plan de alimentación, ni tampoco si estás haciendo ejercicio riguroso. Pero si lo haces, cuídate, aléjate de los alcoholes demasiado procesados. Y recuerda, la alimentación y el ejercicio no reemplazan nada. El estilo de vida está dado por una buena alimentación, ejercicio, dormir bien y ser feliz. Soy Diego Di Marco y esto es Ponte Fit Ahora.